¡Vamos, papa! Señoras y señores, esta noche vamos a cantar la canción ¡Olé! De mi papa chulo de verdad ¡Olé! ¡Olé! Papa, papa, papa chulo Papa, 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 venga aquí Papa, papa, papa chulo Papa, 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 ay, pa' atrás Papa, 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 venga aquí Papa, papa, papa chulo Ay, pa' atrás, pa' atrás Él quiere todo, se come todo Se bebe todo y no le hace asco sana Las morenas y las rubias Ninguna palla le viene mal Le gusta esta, le gusta aquella Y las escobas, si no están viejas Les hace pum y luego el pum Y luego el puni, puni Entonces le digo yo Tenga cuidado con el bailao Que va morao, que se ha agarrao Y se ha besao con una palla que se llama rey Suavemente yo Le digo yo Ya va mornao, que se ha agarrao Vamos a dormir Y a las siete Y mañana arriba, arriba, otra vez Los malacantones al suelo Gritando en el pueblo Cuatro kilos, un euro Los vamos a ver luego Cuando acabemos Nos marcharemos Una jodida buena Nos vamos a ver luego Nos dormiremos Nos despertaremos Y nos maquillaremos Nos vamos a ver luego Y nos iremos otra vez Y bailaremos Y miraremos De no besar más para allá Que se llamen André Pa, 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 pa Pa, 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 pa Venga aquí, venga aquí Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Ay, pa, 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 pa Ay, pa-tres, pa-pa-pa-pa, pa-pa-chulo, pa-pa-pa-trás, pa-tras.